¿Cuántas terminales y sigo sin poder encontrarte? Suelto en Buenos Aires, en el barro de los dos. ¿Cuántas capitales y sigo sin poder encontrarte? Preso en Buenos Aires, en el barro de los dos. ¿Cuántas terminales y sigo sin poder encontrarte? Nos visitó Manito Santa y nos dieron todos los detalles de su disco que ya se vieron. El video de la semana es para Marilina Bertoldi y su tema Enterrarte. Todo aparenta normal, volvió a tocar en La Plata y siguen de gira. Del primero al último, le dio paso a Rivales. La Cumparsita está cerrando el año con fechas en todo el país. Enterate cómo se siente una de las bandas más convocantes de la ciudad. Manito Santa es un trío de punk platense y está sacando su primer disco. Grabado íntegramente en vivo. Charlamos con su voz y guitarra, Guille Bartoli. Quienes Ciudad de reflexión. Quiere ser como él no fue. Quieres parecer a él. Quiere ser como él no fue. Yo no, yo no. Yo no, yo no. Busca ser como él no fue. Copyright, imitador Que es mal, será él Mi sal y azúcar Vas a ser Estamos con Guille, que estuvimos hace muy poco Un poco, dos, tres meses ¿Cuánto pasó? Mitad de año, tocaron en Pura Vida Y ahí estuvo Rocco Banarense Y ahora están por sacar un disco, así que quiero que me cuentes todo ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Gracias por la invitación No, estamos Venía más que nada Te pedí el espacio, un cachito Para avisar, bueno, que justo Estamos haciendo una sesión de grabaciones De nuestro segundo disco Que lo vamos a presentar recién el año que viene Pero nos vamos a despedir este año Con todas las últimas fechas Que nos quedan de acá a fin de año Con Distinto, que es el disco que presentamos En Pura Vida Que vos nos hiciste la nota la otra vez ¿Cómo fue el año para Manito Santa? Se han presentado bastante ¿Cómo recibió la gente este disco? ¿Cómo se sintieron ustedes también tocando en vivo? Y bueno, la experiencia la verdad que empezó el año muy tranquilo Nuestro primer recital Y después empezó el movimiento con las bandas Y empezamos a... Bueno, empezamos a tocar Y tocamos con Flema Que fue la primera banda que nos invitó a tocar Allá en Club Tucumán Después terminamos, hicimos soporte del Siempre Eterno También que nos invitaron Que no lo podemos creer tampoco Y bueno, y ahora en noviembre nos invitan de vuelta Que tampoco lo podemos creer Con Rato Deporado Que es una banda que yo he escuchado cuando era muy pibito Bien, este disco que están empezando a planificar ¿Cuántos temas va a tener? ¿Cómo fueron surgiendo esos temas, esas canciones que están ahí adentro? Y si ya más o menos, saben nombre, productor, algo Sí, sí El disco tiene ocho temas Son siete musicales y uno instrumental Nada, la composición lo mismo Siempre presento los temas yo Y después se va armando a medida que van Metiéndole cada uno su impronta Y lo importante es que es en vivo siempre De la misma forma que grabamos el primero Mantenemos la misma postura en el segundo Que es grabarlo en vivo Así que en una experiencia, digamos Se nos hizo rápido la grabación Por suerte, porque ya nos venimos como acostumbrando a ese ritmo De grabación ¿Va a ser formato físico o simplemente de redes? Por ahora no tenemos formato físico de ninguno Así que vamos a empezar en algún momento Podríamos poner las pilas, pero bueno ¿Para regalar? Sí, para regalar a la gente Había Yala se va a llamar Había Yala Que es como un homenaje a los antepasados nuestros Que habitaron acá Y más o menos la impronta de lo que queremos exponer en el disco Con sus letras, temáticas y todo eso ¿Cuándo es entonces repitamos la fecha? Tenemos el 17 de noviembre en La Barra Que también tocamos hace poco Nos invitaron de vuelta por suerte El 30 de noviembre con Rato de Porado Y cerramos el año con En Pura Vida Con el 22 de diciembre Con dos compañeros de trabajo Que bueno, los invitamos nosotros Así que va a ser una fiesta importante el 22 Que cerramos distinto Que la banda es Motoneta Y Poppe Rock Que son los chicos de Quilme Especable, muchísimas gracias Manito Santo, otra vez en Rock Urenes El video de la semana Es para Marilina Bertoldi Y su tema Enterrarte Enterrarte es el cuarto y último corte de difusión De sexo con modelos El video es una idea de Mariano Monti Su director En donde mediante un plano secuencia Cuenta una historia abstracta De una persona luchando Contra su propio ego Los dejamos con Marilina Bertoldi Y su tema Enterrarte Y será que solo haces atento a lo que vendrá Sin dejar que algo empiece en realidad Condicionar lo bello a algo estructural Guardaré conmigo tu calor Te deseo sin ninguna condición Y seré sutilmente acobijada en una espiral Que no detenta entre principio ni final Solo girará siempre para girar ¡Gracias! 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 Todo Aparenta Normal sigue mostrando su último material En el Desaprender Que los está llevando por los principales escenarios ¡Gracias! 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 ¿Cómo están con este material? Porque, nada, es algo nuevo, tiene unas historias muy lindas en sus canciones. Estamos acá en el proceso de que es de tocarlo, ¿viste? Bueno, ya lo grabamos, ahora estamos... Bueno, ya lo hicimos el show de Trastienda, que fue el último show que presentamos el disco de punta a punta Con cuerdas, con todo lo que... teclas, ¿no? Lo que se grabó y salió así en el show. Bueno, tocándolo y disfrutándolo, conociéndolo de nuevo desde todos los rincones Y viendo como reacciona la gente, que va muy bien. Estamos saliendo a tocarlo por diferentes lugares, tenemos... El día anterior vamos a estar tocando en Pilar, el 10, en Alquimia Y después, bueno, vamos a ir a tocarlo a Córdoba, a Río Cuarto, vamos a ir a tocarlo a Quilmes O sea, vamos a salir a tocarlo, hicimos como esta presentación oficial donde acaparamos la mayor cantidad de nuestra gente Y ahora estamos yendo a como a los diferentes lugares a ver con que nos encontramos también, ¿no? Hasta donde llegó el disco, y ir a sembrar también lugares nuevos, eso es como un poco el planteo Dentro de Buenos Aires, fuera de Buenos Aires, fuera de Argentina, porque no, esos son todos planes Pero bueno, de aca a fin de año tenemos alrededor de, creo que son nueve, diez fechas Bueno, ya nos quedan dos menos, o sea que quedan ocho fechas De aca a fin de año, donde vamos a ir recorriendo diferentes lugares de... Tanto del conurbano bonaerense, como algunas provincias también las que podemos ir Bien, ¿y cómo se llevan como grupo en esta gira, en estos viajecitos? Bien, la verdad, nos gusta viajar, siempre viajamos juntos, nos hemos tomado vacaciones juntos La verdad que somos amigos, disfrutamos de pasar tiempo juntos Sí, sí, porque no, nos fuimos conociendo, haciendo música, pero la verdad que nos llevamos muy bien Nos sabemos cuidar y ir acomodando Sí, 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 por suerte, pasamos bien, lo disfrutamos Son casi nueve años, son casi nueve años de estar tocando, entonces ya nos conocemos las mañas, digamos ¿Y las giras sirven para eso también? Sirven para eso, y la verdad es que creo que individualmente a cada uno nos gusta la ruta Y llevar la música, y tenemos el mejor trabajo del mundo, entonces es como... La verdad que lo re-disfrutamos, y también vas, te nutrís, aprendés, escuchás a otra gente Vivís experiencias que estando quieto no se puede, entonces el movimiento es algo que Ya desde el principio nos marcó como banda, porque ya una de las primeras cosas que hicimos Fue irnos de gira a la costa sin tener fechas, y eso con casi nueve años de experiencia Se fue como acrecentando, entonces es algo que nos divierte bastante Es la parte que nos gusta también de hacer música, el viajar ¡Gracias! 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 De primero al último para Rocco Bonarense voy a contar la primera fecha de Rivales Un Rivales muy viejo, muy atrás, hace muchos años atrás, donde tocaba la batería Juan Quieto, Leo Cortizo en guitarra, Fede Arevalo en la otra guitarra y Leandro Merida en bajo Y yo cantaba, éramos muy chicos, nos fue a hacer el aguante todo mi grupo de la escuela En el Establo Bar, tocábamos con otra banda de Pan Rock, también de la escuela, que era la banda de Lucy Cirones, el Sota y el Gato Disico Gastón Disico en batería, que se llamaba Ovejas Negras, antes se llamaba Ojos Rojos, esa fue la primera fecha Recuerdo que tuvimos mucho aguante de nuestros amigos en la mesa, agitando Y nada, obviamente éramos muy chicos y teníamos que beber algún alcohol, algo antes de salir Para romper el hielo, presentó Jorjito, y desde ahí Jorjito presentó para siempre Eso fue lo primero de ese Rivales, Rivales sufrió tantos cambios Que después tuvimos muchas otras primeras fechas Y la banda que hoy en día existe, la primera fecha con Nico Linares en saxo, no la recuerdo ¿No fue la de Chapó? La de Chapó, que fue cuando ya ingresó el disco en bajo, que son el saxo de los bajistas hoy en día Bueno, eso fue como cuando arrancó el Rivales en serio, más grande La primera fecha del señor, no la puedo recordar tampoco, muy niños, muy niños Cuando entró Sebastián Arias, que hoy es el baterista actual, Sebastián Arias ¿Puedo haber sido 565 o el ayuntamiento? Puedo haber sido tranquilamente Muchos años, habrá 10 años Hacíamos SK Punk, y nada, ahí ingresó Sebastián Arias, que hoy es el baterista actual Y el señor, y también desde ese momento son como fundadores también Porque son muchos años atrás, y muchos años con Rivales Y la última, el Teatro Ópera, 7 de Octubre Impresionante todo, la mejor fiesta de los últimos tiempos De Rivales Así que nada, esperemos poder hacer muchos teatros más Y que la gente nos siga acompañando y haciendo el aguante Porque si no, no podemos hacer nada Así que nada, eso Del primero al último, a Rock Bonarense, ¿no? Para Rock Bonarense Para Rock Bonarense Gracias Gracias, gente, por venir con la suya, escuchando La Cumparsita volvió al Teatro de Flores y siguen mostrando su disco doble por los principales teatros del país Con 16 años en el circuito y 5 Atenas en su historia La Cumparsita no se detiene La última vez que los vi, que fue aquí en el Atenas, que estuvo buenísimo, una noche inolvidable Estaban por hacer un video ¿Cómo viene el videoclip? ¿Recuerdan qué canción era? ¿Y cuándo lo vamos a estar pudiendo ver acá? Sí, ya lo tenemos terminado La canción es Corazón Encendido Es una canción que pertenece a este último disco Está buenísimo Es una historia sensible Que queríamos contar Que le pusimos mucho corazón Y bueno, de hecho Hicimos bastante Un video bastante Para mí no está buenísimo Llegamos muy alto en la expectativa No pensamos que iba a quedar de esa forma Y realmente sí, superó las expectativas Eso quería decir ¿Y cuándo lo lanzas? Lo vamos a lanzar cuando creemos que sea necesario Lo tenemos guardado Muy bien Espero que me lo den para este programa Que siempre tenemos el video de la semana Para que sea el de la Cumpars Sí, lógicamente A ustedes le vamos a dar todo el material Porque siempre nos están apoyando Así que de una mano ayuda a la otra ¿Qué queda de aquella época De esos chicos que se juntaban a ensayar En algún garage de acá de La Plata? Creo que queda todo Porque las personas somos las mismas, digamos La esencia está intacta Dice una canción Que compuso acá mi amigo Así que me parece que Que seguimos siendo las mismas personas Con más responsabilidades Con familia Con hijos Que quizá cuando arrancamos no era así Y estamos muy tranquilos Y muy conformes De la actualidad de la banda Somos muy conscientes De que la banda está creciendo Pero no nos juguemos ninguna Somos gente muy tranquila De familia Así que Nada Siguiendo el camino No Más o menos lo mismo Que dice Es un estilo de vida El que llevamos Viste Para nosotros es re natural Hace 12 años Perdón 12 años 16 años Que estamos así Se están sacando edad como las chicas Como las chicas estamos Pero es ese Es un estilo de vida Y no cambiamos nada Yo lo veo a él y a los chicos Como siempre Como todos los días Estás todos los días Viste Y no va cambiando Hoy la banda ¿Cómo funciona? ¿Se juntan a ensayar Dos veces por semana? Contame Quiero intimidades de la banda Que a la gente eso le gusta ¿Intimidades de la banda? No Ensayamos cuatro Lo que se pueda costar No Ensayamos Sí, ensayamos mucho Cuatro o cinco veces por semana Después de cada show Seguimos ensayando Tratamos de no cortar De no enfriarnos Digamos De lo musical Una intimidad Ahora me pregunta ¿El disco es doble? ¿Se ensaya todo el disco Y después ven O ya tienen una lista armada? Depende A veces sí, a veces no Depende de un determinado show Si lo armaste de otra forma En el cual metes Algunos temitas viejos Se ensaya otra cosa Siempre la prioridad Es el disco Porque es el que tenés Más ganas de tocar Y que querés escuchar Es la actualidad Nuestra Musical El disco Este disco Entonces como que te genera Un poco más de ganas De tocarlo Más allá de las canciones De los grandes mitos De canciones que tenemos nosotros Que la banda llegue Al lugar donde ha llegado ¿No? Eso siempre lo vamos a estar tocando En comparación La Negra Matonga Son clásicos Que ya no son de la banda Si no son de la gente ¿Cuántas capitales? Y sigo sin poder encontrarte Suelto en Buenos Aires En el barro de los dos En el barro de los dos ¿Cuántas capitales? Y sigo sin poder encontrarte En el barro de los dos ¿Cuántas capitales? Y sigo sin poder encontrarte ¿Cuántas capitales? ¿Cuántas capitales? En el barro de los dos ¿Cuántas capitales? ¿Cuántas capitales? ¿Cuántas capitales?